Música Seguimos en Canal 6 una emisión especial de Política Local Especial porque estos días de campaña de elecciones vamos a acercarles a ustedes toda la información a medida que se vaya dando actos o notas que nos permiten informarle a usted como se merece lo que piensan, lo que opinan o lo que quieren difundir las distintas alternativas políticas que tiene nuestra localidad Justamente ayer se hizo presente en la confitería Roma de Moreno todo el grupo que pertenece al GEN de Margarita Stolbizer que junto con el socialismo presentaron los candidatos El candidato a intendente que es Carlos López que encabeza la lista en Moreno pero estuvo presente como una gran distinción Jaime Linares quien es el candidato a gobernador por este espacio que decíamos lidera Margarita Stolbizer como candidata a presidenta También estuvo Gladys Villalba que después vamos a escuchar una pequeña nota con ella y como decíamos Carlos López presentó toda la lista de candidatos los candidatos a consejeros escolares y los candidatos a concejales se destacan dentro de esta lista el número 2 que es el vecino nuestro acá del canal quien tiene Radio Ciudad, Daniel Grasso que estuvo presente por supuesto acompañando esta presentación Después de unas palabras del candidato a gobernador Jaime Linares escucharemos las palabras de la candidata a diputada Gladys Villalba otra vecina acá de Trujuy que tiene muchas posibilidades de acceder a una banca de legisladora nacional porque está en el puesto número 2 en la lista de Margarita Stolbizer así que tendremos primero las palabras de Jaime Linares y después una charla con Gladys Villalba Forcam, Avenida Victorica y Acceso Este, Moreno Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amarú y Paula Alvarracín, San Miguel Universidad Nacional de Moreno Tu lugar, tu universidad, tu futuro Es la lista del Frente Progresista que va a competir en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias del 9 de agosto a la cual nosotros pertenecemos Esperamos no solo tener un buen resultado en lo que hace a la interna sino poder llegar a todos los rincones de Moreno con nuestra propuesta frente a un gobierno que después de 20 años nos ha asumido en la situación que lamentablemente vivimos Cuesta mucho para todos aquellos que no viven acá comprender la gravedad del problema de un distrito que crece de una manera particular Cada dos años a Moreno le llega una ciudad entera 30.000 habitantes más El problema de esto es que esos 30.000 habitantes no llegan con sus hospitales no llegan con sus escuelas no llegan con todos los dispositivos de seguridad para una sociedad tan compleja como la que vivimos en el Gran Buenos Aires No solo hoy hacemos la presentación de nuestra lista sino que también hacemos un sintético lanzamiento de lo que será en nuestra campaña fundamentalmente basada en las propuestas para resolver los problemas graves y estructurales que sufre nuestro querido Moreno Yo quisiera pedirle a don Jaime Linares no solo un saludo sino también que nos diga qué es esto de la lista igualdad y recencia Jaime ¿De qué se trata esto? ¿Por qué? ¿Por qué asumís esta responsabilidad? De la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y brevemente ¿Qué es lo que pretende conseguir con eso? Un aplauso Bueno, yo arranco para presentar nuestro candidato a intendente que no lo presento a nadie Bueno, en primer lugar es un orgullo digamos que el gente de esta trayectoria asuma esta responsabilidad como todos los que están acá en distintos ámbitos y distintos sectores de la lista Hoy hablamos con Matías el tema de la salud que particularmente en Moreno no es grave es gravísimo por el crecimiento pero aparte le digo que la provincia de Buenos Aires tiene la misma cantidad de camas en el hospital público hace casi 20 años digamos, esto está claro que es una falta de planificación y de análisis de los temas increíble, ¿no? Uno lo escucha al gobernador y dice acercamos a la salud a la gente la gente a la salud esta cosita, viste esta cosa de campaña como si la gente tuviera que acercarse a la salud la salud tiene que estar antes porque la infraestructura en salud o en la escuela tiene que ser previo al desarrollo cuando pasa por arriba la gente sin este tipo de de aporte previo indudablemente estamos generando una sociedad que va a tener mucho menos condiciones de igualdad que la que hoy tenemos por eso hoy cuando hablaban que que en el caso de Horacio cuando fue en el Instituto de la Vivienda hizo un barrio de 1.600 viviendas creo que era 1.600, ¿no? me parece que había un Estado con otras prioridades digamos, si el Estado de la provincia de Buenos Aires no puede poner en claro el tema fundamental es una educación pública de calidad un acceso a la salud pública también de calidad un fuerte compromiso del Estado provincial con el tema de hábitat y vivienda nosotros no estamos dando la plataforma de largada para que todos seamos iguales para adelante y nosotros no hemos puesto el nombre progresista particularmente por eso porque nuestros objetivos están claros en esas tres líneas más obviamente en la posibilidad de que la gente tenga al menos la alimentación necesaria básica para poder aspirar a una movilidad social Bueno, Gladys ¿cómo te preparás para la campaña? ¿cómo va? Ya estamos en campaña ya estamos trabajando desde ya hace unos días el 9 de julio fue el lanzamiento oficial digamos de la campaña por supuesto que hubieron muchos que hace tiempo que están haciendo campaña incumpliendo la ley ¿no? la ley electoral pero bueno estamos ahí trabajando mucho estamos pensando trabajar y llevarle la boleta al afiliado digamos al votante casa por casa estamos armando equipos sobre todo y estamos pidiéndole a la gente que colabore y que se ofrezca para fiscalizar no importa que si nos votan o no nos votan estas personas que pueden ir a fiscalizar lo importante es que puedan fiscalizar para garantizar la transparencia de la elección le estamos pidiendo eso a la ciudadanía porque realmente el tema de la fiscalización para nosotros es fundamental porque los espacios digamos del Frente para la Victoria y otros ponen a los empleados ponen a todas las personas que tienen alrededor cumpliendo alguna función los obligan a ir a fiscalizar y nosotros la verdad que corremos en eso en desventaja no porque nos gustaría hacer lo mismo porque creemos que esto tiene que ser voluntario tiene que ser un ejercicio ciudadano en el que las personas puedan ir y tengan ganas de ir a digamos a fiscalizar y además cuando vemos que ellos lo que hacen es utilizar los recursos del Estado para poner estos fiscales realmente a nosotros nos molesta bastante pero bueno el tema es que nosotros por eso recurrimos a la ciudadanía en general con este tema y bueno acá en Moreno estamos trabajando con Ricardo Vago Carlito López hay un local en el centro tenemos puesta las mesitas en la plaza de Moreno allá en Trujuy estamos a punto de habilitar un local sobre la última calle de Moreno que es la equidad y bueno esos son los dos puntos de referencia que vamos a tener en esta campaña por lo menos en esta primera etapa de acá con vista a las PASO que es el 9 de agosto y decirle a la gente que realmente piense su voto que piense que hay personas que son honestas que piense que la corrupción mata que piense que tenemos un Moreno totalmente abandonado destruido y que la realidad es que tenemos a una persona como Margarita Stolbizer que es una persona sumamente honesta y trabajadora comprometida con los derechos humanos y una cosa que decimos nosotros los derechos humanos hoy porque que un pibe no coma o no tenga educación de calidad es una violación a los derechos humanos por supuesto sin olvidar el pasado vos tenés muchas posibilidades de ser realmente diputada por el número que ocupás ¿cuáles son las principales ideas o qué podés aportar para la localidad de Moreno? mira nosotros como es de público conocimiento venimos y tenemos una trayectoria porque no solamente trabajamos partidariamente sino que tenemos todo un trabajo social y no entendemos la política partidaria sin un trabajo social obviamente y venimos trabajando e incluso venimos desde la ONG presentamos en la provincia de Buenos Aires tres leyes que nos parecen que es una deuda de la democracia que es el trabajo con las personas desaparecidas en democracia nosotros en la actualidad hay alrededor de 700 personas desaparecidas en Argentina que nadie las busca y no las buscan ¿sabés por qué? porque no hay un organismo que centralice la búsqueda que centralice el acompañamiento a los familiares de esas personas desaparecidas y que en realidad es una gran preocupación pues son desaparecidos en democracia solamente de mujeres y niñas tenemos 159 desaparecidas que es una incluso es una estadística que tenemos de Red Solidaria y Missile Children porque como en todos otros temas no hay una estadística oficial entonces nosotros queremos que desde la nación se puedan trabajar y se puedan visibilizar estos temas como otros por ejemplo la implementación de la ley de violencia la implementación real de la ley de protección integral de los derechos del niño y la niña nosotros desde este espacio progresista y desde la lista igualdad y decencia también estamos prospiciando crear un ministerio de género donde se centralicen todas las políticas públicas para la mujer y para tener realmente igualdad porque en realidad a través del relato que tenemos desde este gobierno que dicen que hacen pero que no hacen nada en este momento por cada mujer en la Argentina se le asigna 80 centavos anuales para implementar políticas públicas realmente creemos que eso es un disparate es una falta de respeto hacia las mujeres y a las niñas porque no se pueden crear políticas ni de prevención ni de abordaje con eso ¿no es cierto? con esa cifra que es insignificante entonces queremos un ministerio de igualdad de género donde realmente tenga un presupuesto real un presupuesto que se pueda trabajar y sobre todo teniendo en cuenta cómo ha avanzado la violencia en estos últimos años Forcam Avenida Victorica y Acceso Este Moreno Instituto Educacional Doctor Luis Federico Leloar Tupac Amarú y Paula Albarracín San Miguel Universidad Nacional de Moreno Tu lugar Tu universidad Tu futuro ¡Suscríbete al canal!